cocaína y lavado de dinero, eso es algo terrible. Bueno pues, Reinaldo Párez Pérez dice, no permite que jueguen con su dignidad. Dignidad, tú eres de los cero puntos Reinaldo, y tú no tienes que hablar de dignidad, y tienes que entender que tu figura no agrada, porque tu figura ha estado asociada a escándalos de corrupción, usted y su hermano, que lo que se han hecho es disfrutar del poder, de los 12 de Leonel y de los 8 de Danilo. Usted tiene 13 años ahí, dirigiendo la Cámara Alta, y ahora porque los números suyos lo dan y porque la gente no le gusta a usted, eso hay que entenderlo, puede venir aquí, señor director. Yo voy a hacer un breve comentario en ese sentido. Yo dije, cuando salió y fue electo, Gonzalo Castillo, y yo digo que fue electo porque se convirtió, inmediatamente salió en un boom, y se convirtió en un fenómeno electoral, que puede ser un fenómeno político. La gente no está viendo a Leonel como el candidato que va a enfrentar a Luis Abinader. La gente está viendo a Gonzalo Castillo y ha generado, todos esos han aspirado en todo momento, Radamés Segura, Reinaldo Párez Pérez, Domínguez Brito, Carlos Amarante Baré, se agregó Navarro, ¿cómo se llama el que era profesor? El otro también, se me olvida, el moreno aquel, que dijo que no llegó con una mano delante y otra detrás. Y sin embargo, ninguno prendieron en el gusto popular. Gonzalo ha prendido en el gusto popular, porque además de lo que él implica, en términos empresariales, sangre nueva, no está asociado a los escándalos de corrupción que vivió Leonel, y todo el pasado que le arrastra, no carga con el fardo del PLD, porque lo que ha hecho es servir a un presidente y eficientizar los servicios, y parar los escándalos y convertir a obras públicas en una obra eficiente, con el 911, con la asistencia avial, con el programa de asfaltado, de señalización en todo el país, el programa de reducción de accidentes de tránsito, la implementación de la ley del INTRAN. Bueno, y este hombre ha hecho un trabajo extraordinario y ha calado en el gusto popular, y se ha convertido en un fenómeno electoral. Y por algo, todos los que están de todo el lado de Leonel, le viven tirando y bombardeando, inventándole cosas. Incluso, prácticamente, Leonel estaba prácticamente desafiando a pelear, nada más faltó mandar decir que lo iban a mandar a matar. ¿Y qué dijo Gonzalo Castillo hoy? Gonzalo Castillo dijo que él no iba a pelear con nadie, que él no era un guerrero, que él estaba en busca de la paz, del servicio. Está siendo más inteligente. Y cuando le hablan del caso de Leonel, él dice que todos deben estar unidos y que el PLD debe indurirlo. O sea, y todo el mundo sabe que, incluso, fíjense, Jaime David Fernández Mirabal acaba de anunciarle el apoyo a Gonzalo Castillo porque él cree en la sangre nueva. Los demás van adheridos. Domínguez Brito dijo que él respetaba el acuerdo y que era un hombre respetuoso de su palabra. O sea, que todo va a ir encaminado allá. Y por lo que veo, se ha convertido en un fenómeno electoral y que ha calado tan grande en el gusto del pueblo que ha ido creciendo de manera alarmante. Cuando ustedes ven que los otros viven gritando y siguen con el lenguaje de atacar la corrupción del gobierno de Danilo Medina, a por ese el mismo gobierno de Leonel que si tú ganas tú vas a tener que defender y cómo tú vas a defender, a armonizar eso. Y ya las heridas que hay entre Leonel y Danilo y los grupos de ambos son insalvables. Fíjense lo que dijo el ministro administrativo de la presidencia. Que hay heridas que no se curan con yodo, ni con metiolén, ni con curita. Buenas noches. Sí, buenas noches, Pitágoras. Sí, dígame. ¿Cómo tú estás? Nací en el televidente tuya. Muy bien, gracias a Dios. Desde novia, para que me felicite a mi nieta Josmeiri, que está de cumpleaños hoy. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A Josmeiri Santiler, que está de cumpleaños hoy. Usted me mandó la foto, simplemente quiere que la felicitemos. ¿De parte de quién? De Luisa, su abuela. De Luisa, pongo el cumpleaños feliz. Si no me mandó la foto, pues le dedicamos el programa con mucho cariño y amor.